Llegan a 590.000 los casos de COVID en Estados Unidos. Sigue avanzando la operación cardiovascular del Hospital San Lucas de Ponce. En las últimas horas se realizan dos operaciones de reemplazo de válvula aórtica. Tendremos detalles sobre el particular. Lamentablemente tiene cáncer el líder de la lucha viequense, el histórico líder Robert Rabin. Puerto Rico baja al nivel de positividad más bajo desde que comenzó la pandemia. Estamos casi en el momento en que estamos igual que comenzó la pandemia. Estamos en menos de 2%, dice el Puerto Rico Health Trust. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria desde el Hospital San Lucas en Ponce. El Hospital Episcopal San Lucas sigue en un proceso de crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus operaciones cardiovasculares. En las últimas horas se han realizado varias operaciones de cambio de válvula aórtica aquí en el Hospital San Lucas. Vamos a escuchar los detalles de esta operación que es mínimamente invasiva con el doctor Iván González Cancel, cirujano cardiovascular del Instituto Cardiovascular San Lucas. Gracias, el doctor Rafael Rivera Berríos y el director del Instituto, el doctor Edgardo Bermúdez. Aquí está la información en MSP Edición Diaria. Yo soy el doctor Iván F. González Cancel, cirujano cardiovascular, aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Me acompañan dos cardiólogos intervencionales. Doctor Rivera Berríos y Rafael Rivera. Doctor Edgardo Bermúdez, categoría intervencionista, aquí en el Hospital San Lucas ya por 20 años. Pues recientemente, específicamente hoy, 26 de mayo, nos hemos dado a la tarea de comenzar un nuevo programa en el Centro Médico Episcopal San Lucas, que es el reemplazo de la válvula órtica por métodos percutáneos, sin tener que operar al paciente. Los cirujanos cardiovasculares hemos estado haciendo ese procedimiento por años, pero esta es una nueva tecnología que ofrece la ventaja de no tener que operar al paciente, no someterlo a una cirugía de corazón abierto, pero más aún, le permite a los compañeros cardiólogos ayudar a pacientes que antes, ni ellos ni nosotros no serían buenos, hubiéramos podido ayudar. Pacientes envejecientes, pacientes con condiciones mórbidas que hacían prohibitivo el riesgo quirúrgico. Hoy, esa tecnología que permite ayudar a esos pacientes, gracias a la cooperación de ambos, está disponible en el Centro Médico Episcopal San Lucas. En este tipo de procedimientos, estamos poniendo a nuestra institución, como dice el doctor González, para darle beneficio a nuestros pacientes con estenosis aórtica, que es un problema valvular, principalmente que evita expulsión de sangre del corazón al resto del cuerpo, y eso pues causando síntomas de fatiga, dolor de pecho, síntomas, y fue llevado hasta la muerte. Como dice el doctor, hoy en día se le puede proveer de una manera mínimamente invasiva, que provee una recuperación mucho más fácil, para el paciente es mucho más cómodo, se le puede extender el tratamiento a pacientes que en el pasado posiblemente no podíamos tratar, y hoy en día pues eso nos da una puerta más amplia para darle el servicio a estos pacientes. Este tipo de servicio realmente requiere de la expertis de un cirujano, de intervencionistas con experiencia en manipulación de catéteres para hacer procedimientos percutáneos, y poder hacer, resolver todas las complicaciones y los posibles eventos que no se esperan, pero que potencialmente podrían surgir. Una vez uno trabaja como grupo, como un equipo, todos estos pacientes se evalúan una y otra vez, se toman todos los parámetros y finalmente se va con un plan específico para resolver el problema valvular e implantar con éxito una válvula percutánea. Esta tecnología llegó para quedarse, es una tecnología que hoy está disponible para pacientes de alto riesgo, pero pronto, lo hemos visto, pacientes requieren, demandan que esa tecnología esté disponible para cuando ellos tienen el problema. Y forma parte, el esfuerzo de este programa, forma parte de los inicios del desarrollo de una disciplina de tratamiento de problemas estructurales del corazón, de problemas valvulares y otro tipo de problemas a través de un equipo multidisciplinario y con nuevas tecnologías. Y esperamos que el Centro Médico Episcopal San Lucas, confiamos, se convierta líder en el uso de esa tecnología, no solamente en el litoral sur, sino en todo Puerto Rico. Gracias. 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 Vuelve Retíralo Vuelve al alcohol 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 ¡Todo el hombre! ¡Todo el hombre que me traba a nadie! ¡Todo el hombre! Un alambre de una manipuladora el hombre ... ... ¡Gracias! Ahora pilla el hombre Siempre se va a jugar, hermano. Renovamos. Vamos a la vista de implante. Vamos a ir. Vamos a hacer lo grande. Perfecto. Magnificar la imagen y centralizarla. Esa está perfecta. Espera un momento. Vamos. Ahí mismo. Está perfecto. Entonces, la mano ahí y una mano agarrando el alambre. Usualmente, el operador, como él manipula, lo voy a hacer aquí. Usualmente, lo que recomiendan es que agarras aquí y agarras aquí. Y eso te permite moverlo. Sí, sí, sí. ¿Vale? La bendición. Exacto. Entonces, por eso, tú vienes y agarras aquí. O el alambre. Pantúa el alambre y el alambre te lo levanta. Excelente. Excelente. Ok. Vamos a empezar el diploma. Paciente testable. No tenemos infusión. Todo bien allá arriba. Malcapazo conectado. Ok. Tenemos tinte. Ok. Vamos a empezar. Ok. Déjame ver la curva de presión anterior. Ok. Vamos a empezar. ¿Está haciendo desplodo? ¿Vos vas a grabar? ¿Vos vas a grabar? No, ahí tampoco. Ok. Yo te había visto cuando pensé. Ok. Para ahora. Entra un poquito más atentivo. Está un poquito más atentivo. Exactamente. Entra un poquito más atentivo. 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 Ahí. Un inyección. Ya. Aquí. Vamos a pace algo. Pace algo. 180. 180. Para pace. Para pace. Para pace. Para pace. Vamos a esperar que recupere. Si. Le damos un tirito. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar esto. profundidad ¿sale? completo suelta la química vamos a sacar alambre bajar un poquito para que no llegue tanto saca el alambre para atrás a lado ve como sube ay si yo creo que si puede dejarlo si quiere tiene big signos como puede ya 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 perfecto ahora penséame 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 ahora ahora empiezo deployment lentamente 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 ahora ok para pacing ok 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 vamos a mirar la bárbola la profundidad la profundidad y para valer la link si tenemos podemos tirar la presión hasta que hay muy bien mas pero no hace todos los hilos este entonces hay que hacer hay que dejar de la hambre y no sacarlo del franco ok prepárame el chilo ok ok y tú vas a esto va a salir y entonces empiezo a moverte donde vamos a dejar y entonces empieza a moverse donde Por ahora, hasta que tú sientes resistencia. Cuando sientes resistencia, viene completo. Dejando el alambre. Ok. Estamos retirando el alambre dentro. Ya hay resistencia, trae de la unidad a los dos juntos. Willy, lo veo. Willy, listo para poner el dedo allá arriba. Ok, pero dame que yo pueda dar algo. Ok. Listo para el chispetazo de sangre. Tienes alambre. Mirando floro. Ok, llévate esto. Listo, mirando floro. Tema el piste y listo. Espérate. ¿Qué tal? Espérate. Espérate. y muy bien rinomoro con el pincel esto no va a tener que sacar mostrando el alambre bien ah si ok vamos para el pincel con mucho cuidado cuando paseo para allá arriba y ya me quedo un poco para el pincel me quedo un poco para el pincel y un poco para el pincel todo. Todo el pongo completo. Just pull the wire out. No, 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 no. Date el alambre. Cuidado. Ok, me lleve el alambre. Vamos. Voy a repetir un poquito. Ok. Vamos a hacer medidas. Ok. Vamos a hacer medidas. Vamos a hacer medidas. Este, caminando. ¿Qué Utah? Vamos a hacer medidas. Vamos a hacer medidas. Vamos a empezar. Entonces hacemos medidas. Ya se llama. Tu ultimately la enc尺ere. Ya con las tres y tres. 30 de volumen 30 de volumen y 800 está bien 800 y 30 y 35 y el club ok, 13, 30 de volumen y 800 de presión Willy, vamos vamos a confiar tenemos un pícter dentro vamos a confiar vamos a confiar vamos a confiar ok ok te llevas esto ¿te vuelvas a un pícter? un 23 ok, no está derecho ¿o está derecho? vamos, pasamos el pícter espera un momento hasta derecho todavía no vamos vamos un momento dale 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 un momento un momento un momento un momento dale 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 tranquilo 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 fácil gracias ahí está Ahora vamos. Ok. 1, 2, 3. Si. Paseando, 180. 180. Voy inflando. Otro vez. Voy inflando. Ya. Ya. No quites Paseando. No quites Paseando todavía, todavía no. Ahí. Pasa. Para. Para Paseando. Para Paseando. Para Paseando. Vamos a subirle un poquito las presiones. Este. Está negativo. Lo mantengo negativo. Empieza a retirar. Tenemos que retirarnos la válvula. Dejando. Winnie, venga. Vamos a sacar un momento. El introductor. Que yo tengo que negativizar esto. Es muy bueno el tema. Sí. Ok. 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 Chequeame para Wall Nasling. ¿No? Si. Si. Deja el alambre dentro. Deja el alambre dentro. vamos a sacarle el alambre para un descendente o en un bistec o en un alambrito y sacamos y vamos a sacarle el alambre y lo dejan a la urea de cerca y vamos a sacarle el alambre ¡Ese es mi amor! ¡Qué peligro de que te equivoque y corte! ¡Nada va a exigir! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame la otra llavecita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡In≫ pueblo de Cenoto! ¡Otro Derecho! ¡Y claro luego he cernido! ¡Pero Clove! No, si, se lo vamos a quitar. Otro para acá. Yo estoy listo con la protabilidad. Le indico en breve cuándo se lo de. Full universal, en este caso. Ok, estamos en wire para poner aquí con la arteria. Acá pasó removido. Bueno pues la cirugía ya terminó. Hemos terminado un reemplazo de válvula órtica. De forma percutada. Con dos pequeñas heridas en la ingle. Y nos apretamos a extubar al paciente. Y si todo sigue como está ahora. El paciente debe estar mañana en la tarde en su casa. Pues gracias a Dios por terminar nuestro caso. Fue un éxito total. Por ahora esperamos que el paciente se recupere. Sin ninguna complicación, ninguna novedad. Ahora lo transferimos a la unidad de intensivo. Donde va a continuar su seguimiento. Como dijo el doctor González, el cáncer en 24 horas. Esperamos que salga de aquí en sus propios pies. Sintiéndose mucho, mucho mejor. ¿Verdad? Esto ha sido MSP Edición Diaria. Hemos estado con el reportaje de la compañera Fabiola Plaza. Nuestra directora técnica bajo la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!